Hola chevi amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo la lista completa de los Pokémon que utilizan los líderes de cada equipo Así como los mejores consejos para derrotarlos fácilmente y obtengas la piedra sino Así que chevi amigo, vamos al video Muy bien che amigos, pues resulta que puedes batallar una infinidad de veces con Blanche, con Spark y con Candela Que son los líderes de los diferentes equipos Pero super importante, solo obtendrás una recompensa por día Así que empezamos con la lista de Pokémon que puede aparecer con la líder del equipo Mystic No el mejor equipo de donde soy yo, claro está Y pues resulta que si entras a la Super Liga está bastante fácil Porque tiene un Magikarp, un Feebas y un Squat O sea, con cualquier Pokémon tipo eléctrico pues resultas victorioso Pero si participas en la Ultra Liga aquí se pone un poco más difícil No porque tiene a Night Dice, a Lola, a Glalie y a Lapras Aquí un super consejo, puedes utilizar lo que son Pokémon tipo eléctrico para Lapras Pero podrías utilizar lo que son Pokémon tipo lucha para derrotar a esos Pokémon tipo hielo Y para Night Dice, a Lola, muy recomendable usar Pokémon tipo veneno o tipo acero Aquí te viene de maravilla Metagross con Puño Meteor Y pasamos a la mejor liga, ¿no? Donde puedes usar tus Pokémon más chetados Y pues la líder del Team Mystic tiene un Lapras Tiene un Glyscore que es de tipo tierra Ojo con esto, súper importante Porque en ocasiones dices, no pues tiene a Lapras No voy a meter un Pokémon tipo eléctrico Así que aquí te va a fallar un poco Y también tiene Articuno Pero no es tan difícil de vencer Y pasamos rápidamente con los Pokémon que utiliza la líder del equipo Valor Candela Si tú participas en la Super Liga Tiene un Slopma, un Bulpix y un Charmander Cualquier Pokémon tipo agua te va a servir para derrotarlos fácilmente En la Ultra Liga tiene Marowak, Alola, Hondor y un Infernal Que también puedes utilizar Pokémon tipo agua para derrotarlos rapidísimo Para Infernal puedes usar algún Pokémon tipo psíquico Porque también es tipo lucha Y en la Master donde está un poco más difícil Pero sinceramente no es que sea difícil O sea, si tú eres de buen nivel lo derrotarás fácilmente Tiene a Infernal un Electivire por si llegas a meter un tipo agua Trata de llevar un Pokémon tipo tierra con terremoto Para que lo derrotes fácilmente Y tiene a Moltres Moltres es facilísimo de vencer con Pokémon tipo agua o tipo eléctrico Y vamos con el último líder ¿No? Que es Spark Que es divertido Tiene a Magnamite, a Mareb y a Pikachu O sea, con cualquier Pokémon tipo tierra los puedes derrotar fácilmente En la Ultra Liga tiene a Raichu, a Lola Que ya no es solo tipo eléctrico Sino que también es tipo psíquico Así que un Pokémon tipo siniestro te puede ayudar bastante Tiene a Magnetri que es un Pokémon que con cualquier Pokémon tipo tierra Lo puedes derrotar fácilmente Y en la Master Liga, ojo con esto Tiene a Magnetri que es tipo eléctrico Tiene a Milotic que es un Pokémon tipo agua Y tiene defensas bastante buenas Ojo con esto, tienes que llevar un Pokémon tipo eléctrico o tipo hierba Para poder derrotar más fácilmente a su Milotic Y ya de salida tiene un Satos O sea, la insignia del equipo instinto Pero es facilísimo tumbarlo con un Tiranitar Que tenga antiaéreo y roca afilada De esta manera lo derrotas fácilmente Muy bien, chamigos Pues cada líder utiliza Pokémon que son referencia al equipo O sea, Pokémon tipo fuego, Pokémon tipo eléctrico O Pokémon tipo agua Donde hacen la diferencia de tratar de cambiarle un poco Para que batalles más es en la Master Liga Así que por eso, aquí es donde tienes que meter otras alternativas Dependiendo de los Pokémon que ya te dije que utilizan en la Master Para que te los lleves libradísimo, ¿no? Así que cheve amigo, comentarme aquí abajo en la cajita de comentarios ¿Cuál de estos líderes es el que se te ha hecho un poco más difícil, no? O sea, ¿con cuál has batallado más? O si los tres son bastante fáciles Yo sinceramente, de mi parte, han sido retos muy sencillos, ¿no? O sea, estaría bien que en próximas actualizaciones Les pusieran un poco más de batalla, ¿no? O sea, que batallemos un poquito más Porque son los líderes O sea, los líderes y que el Chevy TV les dé de puñetazos rápidamente Y les derrote a los Pokémon Pues como que no Y también quiero decirles que este próximo sábado A toda la gente que sea de la Ciudad de México Y sus alrededores Hay una Pokeposada Es un evento organizado por algunas comunidades de aquí de la Ciudad de México Y va a haber premios como un Go Plus Tazas Llaveros Pósters Playeras O sea, va a haber mucho show, ¿no? El chiste es ir a convivir Y la cita es en el Parque de los Venados A las 2.30 de la tarde Y ya las personas que vayan Y que quieran, no sé Pues alguna batalla conmigo Pues con mucho gusto Pueden retarme Y así darnos unos buenos Pokeputazos, ¿no? Así que che, amigos Si te gustó este video Pues déjate un pedazo de like Que yo lo vea Y si no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Esto te garantiza ganar todos los combates en Pokémon GO Así que che, amigos Nos vemos en un próximo video Y recuerden, captúrenlos a todos Adiós El Cheviloco quiere bailar El Cheviloco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV